Menur no solo es un club que despierta pasiones, sino también una marca registrada que llevó el nombre de la ciudad a los lugares más destacados a nivel nacional e internacional. En el presente, más de 800 deportistas visten la azul y blanca, haciendo del club un espacio de encuentros recreativos, sociales y deportivos. En las buenas y en las malas, nunca se dejó de lado el espíritu social de sus inicios y así fue que se formó BH Solidario. Este proyecto que acompaña desde el 2017 el crecimiento de los pibes y pibas a través de la copa de leche, se sustenta con el espíritu colaborativo de las madres de los niños y que se vuelve en claves en el armado de esta segunda familia que es el club. Con una infraestructura adecuada para hacer frente a los nuevos tiempos, Menur se pone la camiseta de la ciudad aún en contingencias como las que trajo el año 2020. Asumiendo los desafíos que la sociedad propone, cada vez más rafaelinos y rafaelinas se suman a la BH para concretar sus sueños deportivos. Porque detrás del club hay muchas familias unidas por esta pasión, hay entrega y sacrificio que se llevan en la piel, hay pequeñas historias que se hicieron grandes, hay paciencia y continuidad, hay avances y retrocesos. Hay un espíritu apasionado, trabajando en hacer grande a nuestra institución. Hoy se cumplen 80 años de grandes historias y sobre todo hay un presente que promete seguir ese camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.